El Evangelio de San Juan Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículo 1 al inicio, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hoy, Jueves Santo, nos habla de amor, el amor de Dios a los hombres, un amor hasta el extremo. Dice, Dios mismo se nos entrega en su Hijo. Dios mismo, en la persona de su Hijo, se nos entrega totalmente, compartiendo nuestra vida, siendo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, asumiendo nuestra debilidad y nuestros padecimientos. Dice la carta a los hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con toda seguridad al trono de la gracia que nos auxilie oportunamente. Con esto, lo que les digo es que hoy es un día para contemplar el amor de Dios y para darle gracias y sentirnos llenos de seguridad y de confianza en sus brazos, porque los brazos de Dios son los brazos de un amor que no tiene límites. Hoy es un día para afianzar las raíces de nuestra existencia, los fundamentos de nuestro ser en la misericordia y en el amor divino. En medio de nuestras inseguridades y temores, envueltos muchas veces por el sufrimiento, por la duda o por la falta de amor, hemos de poner hoy nuestra mirada en Jesucristo, el Señor, en quien se nos ha revelado ese amor inmenso e infinito de un Dios que nunca nos va a dejar solos, un Dios siempre cercano al hombre, llenándole permanentemente de fortaleza y consuelo. Ese amor nos lo ha revelado Jesucristo a lo largo de toda su vida, con su palabra, con sus milagros, los milagros de Jesús son signos de amor y con su constante preocupación y atención a todos los hombres, especialmente a los humildes, a los pequeños, a los enfermos, a los pecadores, a los encarcelados, a los pobres. Pero es hoy en el Jueves Santo cuando ese amor de Dios revelado en Jesucristo va a llegar a su momento más sublime en la última cena que es una anticipación del sacrificio del Calvario de mañana Viernes Santo en la que va a perpetuar su presencia entre nosotros con la Eucaristía y con el ministerio sacerdotal confiado a los apóstoles. estamos en el centro de la fe cristiana. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Es el memorial permanentemente actualizado del sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. El Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo tomó pan pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre hace de esto en memoria mía. En la Eucaristía Cristo se entrega a su iglesia para que su iglesia nosotros tengamos vida. Para que el muro que nos separa de Dios el pecado quede destruido. Para que tengamos acceso siempre abierto para entrar en la intimidad de Dios muriendo muriendo con Cristo al pecado y a todo lo que nos aparta de Dios y entrando con Cristo en la vida de la gracia del perdón y de la misericordia. La iglesia no puede vivir sin la Eucaristía. El cristiano no puede permanecer en la fe sin la Eucaristía. La Eucaristía nos hace cristianos y edifica la iglesia. La Eucaristía hace posible el milagro de la unidad, de la comunión fraterna, de la aceptación y de la acogida mutua. Solo viviendo y celebrando la Eucaristía, nuestro amor será para todos. Nuestro amor y entrega a los hermanos llegará a todas partes, incluso al enemigo y será un amor que se conmueve ante el sufrimiento de los pobres y buscará soluciones y pondrá lo que pueda de su parte para tender una mano al más pobre. Por eso hoy, Jueves Santo, día eminentemente eucarístico, viviendo la Eucaristía con Cristo en la última cena y reconociendo en ella la presencia real, sentimos hoy el dolor de todos los que sufren en todo el mundo, así como de tantos y tantos lugares ignorados, a veces muy cerca de nosotros, donde la dignidad de la persona humana o la vida o la libertad de los hombres por los que Cristo ha derramado su sangre es menospreciada o destruida. Vivir la Eucaristía es vivir el mandamiento del amor que hoy Jueves Santo tiene una resonancia especial. Es el testamento de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán que son discípulos míos si se tienen amor unos a otros. La novedad del mandamiento del amor no es el amor en sí mismo, sino el modo de amar. La novedad está en amar como Cristo, dando la vida. La novedad está en la fuente del amor que es Dios mismo y su Espíritu Santo que con su gracia y sus dones hace posible lo que para los hombres es imposible. Hace posible amar con el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros. Todo esto lo vivimos y celebramos en la Eucaristía. Y para perpetuar la Eucaristía, el Señor nos hizo hoy en este día un segundo regalo. el regalo del sacerdocio ministerial, el regalo del ministerio apostólico que el Señor concedió a su iglesia en las personas de aquellos doce apóstoles a los que él había llamado personalmente para que estuvieran muy cerca de él y para enviarles a predicar. en la persona del sacerdote por el sacramento del orden el Señor sigue presente entre nosotros sacramentalmente como pastor bueno que cuida a su iglesia y que congrega en la unidad y en el amor a los suyos mediante el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos. hoy es un día para reconocer con gratitud el regalo que el Señor hizo a su iglesia con el ministerio sacerdotal por la gracia del ministerio sacerdotal nuestros pecados quedan perdonados y la palabra del Señor llega a nosotros con integridad y con la autoridad del mismo Cristo de muy diversas formas en la predicación o en la catequesis o en los consejos o en las muchas maneras de exhortación o de proclamación de la palabra hoy es un día para pedirle al Señor mucho por los sacerdotes gracias a Dios ustedes son un pueblo que quiere que nos quiere a los sacerdotes que reza por los sacerdotes gracias a Dios también en estos últimos años hemos invitado y hemos creado y estamos formando en cada parroquia un movimiento que se llama Mosaire que es un movimiento de oración por los sacerdotes los religiosos y las religiosas y ya vamos como por 40 parroquias más o menos faltan unas 20 o 25 parroquias que se organizen y su misión no es otra que rezar por los sacerdotes recemos por los que se preparan también por los seminaristas para el sacerdocio recemos también por las vocaciones sacerdotales pedir mucho al Señor para que nosotros los sacerdotes seamos fieles a la gracia que hemos recibido y nuestras vidas sean un verdadero ejemplo de santidad que las vidas de los sacerdotes como decía San Juan de Ávila sepan a Dios tengan el sabor de Dios inviten a sentir a todos los fieles cristianos el gusto por las cosas de Dios que cuando alguien vea la vida ejemplar de un sacerdote sienta deseo de acercarse a Dios el evangelio también nos ha hablado del lavatorio de los pies Jesús que lava los pies a sus discípulos el lavatorio de los pies representa la muerte de Jesús como signo del amor consumado a sus discípulos diríamos que Jesús se ciñe para no morir odiando sino amando esta es la guerra entre la luz y las tinieblas entre el proyecto de Dios y el del mundo Jesús va hacia su propia muerte adelantada proféticamente en el lavatorio de los pies luchando ceñido con el cinturón de la paz va a morir por todos por eso lava también los pies a Judas que está sentado a la mesa y Jesús le seca los pies con el paño ceñido sin quitárselo porque muere luchando no le han impuesto la muerte desde fuera según el evangelio de San Juan ese cinturón lo llevará hasta el momento de la cruz en que se cumple real su hora que es también la hora de la glorificación Jesús pues se ciñe para su muerte para su hora porque en su muerte está la victoria de Dios sobre el odio en el mundo en su muerte está su glorificación porque no es una muerte absurda sino que se le ha impuesto se la ha impuesto el mismo Jesús como una consecuencia de su vida entregada al amor de este mundo este mundo desgraciadamente tiene hoy el espíritu de Caín el espíritu de matar al hermano a pesar de tantos llamados de tanta predicación el papa francisco ha escrito la fratelli tuti ha pedido a los gobiernos que detengan la la guerra que el hermano no mate al hermano que no nos matemos entre nosotros mismos pero ese espíritu de caín no deja que viva el amor Jesús también va a ser sacrificado por el mundo como tantos hombres pero no dejará que le arrebaten el amor con que ha actuado en su vida por eso se ciñe antes del lavatorio de los pies que representa como les he dicho su muerte salvadora también el lavatorio de pies nos recuerda como hemos de vivir la relación entre nosotros en la familia en la comunidad en el país una relación de amor de servicio de disponibilidad y de humildad Jesús dice ustedes me llaman maestros señor y dicen bien pues lo soy pues si yo el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan terminada esta celebración no vamos a dar la bendición vamos a tomar el santísimo y lo vamos a llevar al monumento a la capilla del santísimo donde quedará expuesto el santísimo para la adoración de todos me ha dicho el padre winder y desde ya le agradezco y felicito a la comunidad immanuel que pasarán toda la noche en oración delante del santísimo pero es una adoración para todos el que pueda cinco minutos cinco minutos el que pueda diez minutos el que pueda media hora el que pueda hasta medianoche el que pueda hasta las cinco de la mañana los invito a estar con el señor en adoración dándole gracias por tanto amor que nos ha mostrado y pidiéndole luz fortaleza y consuelo para ser testigo de su amor ante los hombres especialmente en nuestras familias que bendiga a nuestras familias cuide a los hijos y a todos nos haga crecer en el amor recordemos ante el señor vivo y realmente presente en la eucaristía todas las necesidades del mundo pidiéndole perdón por los pecados que se cometen vamos a poner sobre todo ante el señor el sufrimiento de los pobres de los que pasan hambre los que han perdido su empleo los que sufren la guerra y la violencia pidamos por nuestra Nicaragua y por el mundo entero para que cese y desaparezca la violencia y el odio los que sufren sus consecuencias encuentren en nosotros el consuelo la acogida y el amor fraterno y todos bien fundamentados y asentados en el amor de Cristo alcancemos el perdón de nuestros pecados y alcancemos la paz en nuestros corazones